Una oración inactiva es La policía detuvo a los ladrones Esa frase está inactiva ¿Por qué? Porque la frase está inactiva Para ponerla en pasiva y darle la vuelta Los ladrones ¿Qué? Porque están activos Los ladrones fueron detenidos por la policía ¿Cuál es la diferencia entre activo y pasivo? Que el verbo en activa No tiene el verbo ser metido dentro Mientras que el verbo en pasiva Siempre el verbo ser Verbo ser Conjugado En el tiempo de la activa Más el participio Participio es el verbo Más A do E do I do Detener Detenido Entonces yo tengo aquí El verbo que está en Pretérito imperfecto Detenido detuvo Pretérito Perfecto simple Y aquí tengo el verbo ser Pretérito Perfecto simple Que es aquí el sujeto De la activa Pasa a ser Una cosa que se llama Complemento agente de la pasiva Y el complemento directo de la activa Pasa a ser una cosa que se llama Sujeto paciente Esa es la teoría Ahora ejemplo Debo poner 200 Ejemplo con todos los tiempos del mundo Por ejemplo María Compra un coche ¿Cómo sería en pasiva? Pues tú coges esto Lo que has comprado Y lo pones al principio Un coche No Tienes que ponerlo Pero puedo ser en medio Un coche Eso sería si fuera condicional Pero como es presente Es comprado ¿Vale? Lo único que te falta Es poner tiempo Si esto está en presente El verbo ser en presente Y luego por Quien lo ha comprado ¿Por qué te meten esto aquí? Porque a lo mejor Las noticias No te interesa saber Quien lo hizo Por ejemplo Si la policía detiene A yo que sé A tu hermana O a alguien importante Yo que sé A Mariano Rajoy Si ni más lejos Lo importante no es Quien lo detiene Porque es la policía La que detiene siempre A la gente ¿Vale? Lo importante es decir Quien ha sido detenido Mariano Rajoy En grande Fue detenido Por la policía ¿Pero yo entonces Con él fue detenido En los últimos De un pasado? Es que esto es tan pasado Detuvo Fue detenido Esto siempre tiene que estar Esto es tan presente Esto tiene que estar presente Un coche es comprado Por María Si yo digo María Compró un coche Ayer Un coche Fue comprado Por María ¿Vale? Y si fuera un futuro María Comprará un coche Mañana va y va a comprar un coche ¿Cómo sería? Tenía que poner el verbo ser Es presente Fue pasado En futuro ¿Cómo es el verbo ser? Un coche Comprado Comprado siempre va Esto siempre va Pero ahora tienes que poner El verbo ser En futuro ¿Cómo es el verbo ser en futuro? ¿El es? ¿El fue? No Ese es condicional Futuro ¿Tú mañana? Comprado ya está El futuro es Será Un coche Será Comprado Por María Bueno Están presente En presente Si están pasado El verbo ser en pasado Están futuro En futuro ¿Vale? Entonces la diferencia Es que aquí Lo más importante Es la policía Se lo dices antes Y aquí lo más importante Es que a quien detiene A los ladrones Mariano Rajoy Fue detenido ¿Vale? Y el verbo ser Siempre tiene que estar En el tiempo Que está aquí Lo normal Es que claro Hablé del pasado No voy a hablar del futuro Pero Tiene que estar preparado A cualquier cosa ¿Lo veo o no? Más o menos No voy a hablar del futuro No voy a hablar del futuro No voy a hablar del futuro No voy a hablar del futuro